Bienvenidos a todos, es un placer tenernos aquí, intentar contar un poco lo que hacemos con esta misión que realmente es una de las misiones más importantes que hay en astronomía en los últimos años y va a ser una misión de referencia para los próximos 50 años, digamos. Como dice el título de la charla, lo que intenta hacer Gaia, uno de los objetivos principales que está haciendo es cartografiar la galaxia. Cartografiar, todos sabemos lo que es, lo hemos estado haciendo en la Tierra durante los anteriores miles de años, cuando explorábamos la Tierra y construíamos los mapas. Ahora estamos haciendo básicamente lo mismo, pero fuera de la Tierra, con las estrellas de nuestra Vía Láctea, sobre todo. Estamos haciendo un mapa de las estrellas, cómo están, a qué distancia y cómo se mueven, que son datos muy importantes. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no la podemos ver desde fuera porque estamos dentro, dentro de ella, pero vemos otras galaxias que están a millones de años luz de nosotros y nuestra galaxia, la Vía Láctea, creemos que podría ser más o menos parecida a esta galaxia, que es la M83, esta vista de perfil. Y como podemos ver, tiene un núcleo donde hay, muy brillante, donde hay un agujero negro normalmente, casi todas las galaxias tienen un gran agujero negro en el centro y las estrellas giran alrededor de este centro y además tienen también brazos espirales y polvo en estos brazos, donde se suelen formar a estrellas jóvenes. Y todo está girando. Hasta ahora lo que conocemos de nuestra galaxia era una parte muy pequeña en realidad, digamos que esta es una visión artística de nuestra galaxia, es un dibujo como creemos que es nuestra galaxia basada en los datos que tenemos, pero por ejemplo el número de brazos que hemos pintado aquí no estamos seguros de que sean así y con esta distribución. Y estos son unos 100.000 años luz para que nos hagamos una idea. Y nosotros, el Sol, vamos. Y nosotros estamos más o menos por aquí, más o menos en el centro, unos 30.000 años luz del centro de la galaxia. Y giramos alrededor del centro y tardamos más o menos unos 200 millones de años en completar un giro. Ah, vale, perdón. Sí, sí, aquí es donde está el Sol, en este pequeño círculo y esto es unos 100.000 años luz. Y la única parte que conocíamos hasta ahora de nuestra galaxia que hemos cartografiado es este pequeño círculo que se ve aquí en azul, que se cartografía con el satélite de equiparcos también de la Agencia Espacio Europea, que es digamos el antecesor. Y eran unos 100.000 años de estrellas. Entonces, como vemos, realmente hemos mapeado una parte muy, muy pequeña. En abril de este año, cuando hicimos la entrega del catálogo de Gaia, digamos, esta fue la parte que cubrimos. Los colores aquí indican diferencias en la precisión, digamos, cuanto más cerca nosotros, más precisión teníamos en la medida de la posición y de las distancias. Y pasamos de unos 100.000 estrellas a unos 1.600 millones de estrellas. Un salto de varios órdenes de magnitud, tanto el número de estrellas como en su distribución. Pero Gaia es una visión que toca muchos campos de la astronomía. Digamos que está observando el cielo de modo continuo, de modo que todo lo que pasa en el cielo y entra en sus telescopios, digamos, lo registra y nos lo manda. Entonces, por ejemplo, Gaia observa muchos de los asteroides del sistema solar. Hay un cinturón de cientos de miles de asteroides entre la órbita de Marte y Júpiter, que es posible que fuera un planeta que no se pudo formar porque Júpiter no le dejó, digamos. Y Gaia los observa, de modo que, bueno, va a descubrir muchos nuevos y también para muchos conocidos vamos a poder calcular de modo mucho más preciso su órbita, cómo se mueve. Para uno de estos, esto es muy importante, porque algunos podrían ser potencialmente peligrosos para la Tierra. Algunos de estos asteroides a veces tienen órbitas porque, bueno, son perturbados y pueden tener órbitas que entrarían en colisión con la Tierra, es lo que se llama Near Earth Objects, peligrosos como el que se cree que, por ejemplo, acabó con los dinosaurios. Entonces, aunque no es el objetivo principal de la misión, es algo que nos viene dado, digamos, de modo gratuito y que puede ser muy importante también. Pero el objetivo principal de Gaia realmente es entender mucho mejor las galaxias y también la astrofísica de las estrellas. Vamos a conocer de modo muy preciso todas las estrellas que están cerca de nosotros. Vamos a medir su brillo, su color, edad y también vamos a ver cómo están distribuidas dentro de la galaxia y cómo han evolucionado. Vamos a ver mucho más la estructura de la galaxia sobre los brazos espirales, por ejemplo, y también sobre la distribución de los clúmenos globulares que hay alrededor de nuestra galaxia. También Gaia va a hacer, digamos, observa a todas las otras galaxias que están muy alejadas. No es el objetivo principal, pero bueno, nos vamos a tener un catálogo de varios millones de galaxias, como están distribuidas, que esto es interesante también para otras misiones que van a venir detrás. Y una de las cosas que también vamos a poder hacer con Gaia es fijar el sistema de referencia que utilizan los astrónomos para cuando dan la posición de las estrellas, por ejemplo. Digamos que como todo se mueve, no hay nada fijo, todas las estrellas que estamos observando se mueven, no están en el mismo sitio ahora que dentro de 100 años, por ejemplo. Lo que hacemos para fijar este sistema de referencia es utilizar lo que se llaman quasars, que son objetos muy, muy brillantes que están en otras galaxias. Al estar tan alejados, digamos, que estamos realmente fijos, más o menos fijos en relación a ellos. Y como Gaia observa todos estos quasars también, es lo que utilizamos para fijar el sistema de referencia Gaia con el cual luego referimos las posiciones de todas las estrellas. Y esto luego también se utiliza para la astronomía y también para navegación de los satélites, por ejemplo. Y como, yendo un poco a cómo hace Gaia esto, cómo consigue hacer esto, si miramos, por ejemplo, el cielo en la noche oscura, vemos lo que se llama la bóveda celeste. Nos parece que todas las estrellas están en una especie de cúpula. Y esto es, y que están todas, bueno, esto es así porque nos parece que están todas, digamos, a distancia infinita, no apreciamos a la distancia que, no apreciamos el hecho de que unas están más cerca de otras. Que como es, realmente es así, hay unas que están más cerca de otras. Pero no, digamos, como están tan lejos, nuestros ojos no aprecian este hecho. Y esto podemos, sí, esto realmente lo podemos explicar así, digamos, como nuestra visión tridimensional funciona porque nosotros tenemos dos ojos, una visión estereoscópica, y cada ojo, cuando miramos un objeto cercano, un ojo lo ve allí y el otro ojo lo ve en el otro lado. Y el ángulo, digamos, donde lo ve cada ojo depende de la distancia a la que esté. Es un poco aquí lo que intentamos mostrar en este vídeo, que solo estamos cambiando la misma imagen pero vista desde dos puntos diferentes y solo por la oscilación nos da imagen de tridimensional. Pues es lo mismo que hacen en las películas 3D, pero realmente es nuestro cerebro que nos está dando la imagen tridimensional porque está procesando los datos que le llegan de cada ojo que ven los objetos en sitios diferentes. Esto también lo podemos probar si intentamos hacer algo que requiera que se ponga en la distancia con un solo ojo, como caminar o hilar una aguja, por ejemplo. Es muy difícil porque perdemos esa información de dónde ven las cosas cada ojo. Esto no nos funciona con las estrellas porque están muy lejos. Están tan lejos que los dos ojos ven la estrella al mismo sitio, exactamente. Entonces no tenemos esa información, tampoco tenemos otra información que utiliza nuestro cerebro para estimar la distancia como es el tamaño aparente de las cosas. Por ejemplo, estrellas son un punto, con lo cual nos parece que están todas en el infinito y no apreciamos la distancia. Lo que hicieron los astrónomos ya hace cientos de años, o intentaron empezar a hacer para tener una estimación de la distancia, fue aprovecharse del hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces digamos que podemos observar una estrella desde dos puntos muy alejados en el espacio, digamos cuando está la Tierra en este punto de la órbita y cuando está al otro lado. Y la estrella se puede ver, vamos, se ve en un sitio diferente solo por el cambio de perspectiva. Y así se intentaron, empezaron a medir las primeras distancias a las estrellas y este ángulo es lo que se llama el paralaje, que es el cambio aparente de la posición de la estrella debido a la perspectiva desde donde la estás mirando. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que podemos utilizar el hecho de que la Tierra se mueva alrededor del Sol y esto nos da un cambio de posición, aún así tardaron mucho en conseguir estimar las primeras distancias. Hasta 1838 creo que fue, utilizando instrumentos ya muy precisos, heliómetro, digamos, fue la primera vez que consiguieron estimar la primera distancia a una estrella, que fue 61 Cygni. O sea, que se tardó mucho porque es complicado, realmente las estrellas están muy alejadas. A veces, como nosotros siempre hablan de años luz y hay números muy grandes que son difíciles de saber, realmente tener un feeling, una sensación de qué distancia estamos hablando. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri, está a unos cuatro años luz y eso no, bueno, sabemos que es la distancia que recorre la luz en cuatro años, pero es difícil saber qué es. Entonces, lo mejor que haces con estas cosas es intentar hacer un cambio de escala o una comparación. Entonces, por ejemplo, si cambiamos la escala de manera que la Tierra fuera de la cabeza a un alfiler, el Sol estaría en esta habitación a unos 40 metros y la estrella más próxima estaría en América. Entonces, realmente están muy alejadas las estrellas unas de otras. Este es un pequeño, sí, este es un vídeo que muestra... Sí, es una animación de cómo este movimiento de paralaje, un movimiento aparente que tienen las estrellas debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Este no es un movimiento real de las estrellas, es un poco exagerado, pero bueno, es como lo ve Gaia porque es un telescopio. Aquí, como vemos, todas las estrellas hacen círculos, cada círculo es un año y es debido al movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol y que nos cambia la perspectiva donde vemos la estrella. Las estrellas más cercanas hacen círculos más grandes y las más alejadas, círculos más pequeños. Eso exactamente es lo que está utilizando Gaia para poder estimar la distancia a las estrellas. Aquí las estrellas están fijas, como si no se hubiera un movimiento propio, sin embargo, no es así. Las estrellas, además de ese movimiento que es falso, es aparente, es provocado por el giro de la Tierra, las estrellas luego tienen un movimiento propio, que es el que se ha activado ahí, digamos. Ahí están pasando millones de años y vemos que, bueno, se van. Gaia realmente lo que ves son los dos movimientos combinados. Estamos viendo el movimiento aparente debido al giro alrededor del Sol más el movimiento propio de la estrella. En el procesado de datos nosotros separamos esos movimientos y con eso sabemos la distancia y también el movimiento propio real de la estrella. Sí, esto es otra ilustración que muestra lo que vimos antes, la parte de la galaxia que queremos cartografiar. Esto es lo mismo que vimos antes, la galaxia prevista de perfil. Estamos más o menos por aquí y la parte que Gaia va a cartografiar es casi la mitad. Como vemos, aquí no llegamos tan lejos, esto es porque hay mucho polvo, que nos crece la luz de las estrellas y no deja pasar. Gaia observa en el visible, con lo cual si hay mucho polvo no vemos lo que hay detrás. Entonces, hacia arriba y hacia abajo podemos llegar más lejos, donde hay menos polvo, y también hacia acá. Pero realmente vamos que va a hacer un mapa de una buena parte de la galaxia, más o menos la mitad. Se estima que tendremos datos de unos 1.600 millones o 2.000 millones de estrellas, que realmente es el 1% solo de las estrellas de la galaxia. Sin embargo, un 1% es suficiente para saber mucho sobre toda la galaxia. Es más o menos igual que cuando se hace un censo. Cuando hay elecciones y se hacen un censo, votamos millones de personas, pero solo tienen que entrevistar a unos pocos miles para predecir, digamos, los resultados. Lo importante es que ese censo no tenga sesgos y que sea representativo de todo lo que quieres estudiar, como en este caso vamos. Esto es lo mismo, pero visto desde arriba, la imagen artística que teníamos antes, ahí está el sol. Esta es la parte que al final de la misión, cuando hayamos hecho todo el procesado, llegado a la precisión necesaria, digamos, habremos cubierto toda esta parte. Lo importante es que se llega también cerca del núcleo y esto es lo que tenemos ahora mismo, digamos. Digamos que esta distancia, la manera que los astrónomos la escriben a través de este ángulo, el paralaje, y para poder llegar ahí tan lejos, digamos, al centro de la galaxia, estamos hablando de ángulos de unos 10 microarcos al segundo. Aquí es una serie de ejemplos para hacernos una idea de lo pequeños que son estos ángulos. Es más o menos el ángulo que tendría una moneda de un héroe, si la ponemos en la Luna y la vemos desde la Tierra, por ejemplo, o el grosor de un pelo a 500 kilómetros, o un edificio cualquiera situado en el planeta Urano, o la Tierra, si la viéramos desde la estrella Vega, que está a unos 20 y tantos años luz. Realmente son ángulos muy, muy pequeños. Y son ángulos tan pequeños porque las estrellas están muy lejos y este cambio que hemos visto exagerado de movimiento que hacen es ínfimo. ¿Cómo es esto posible? Pues, por ejemplo, muestra una comparativa sobre el satélite Iparcos, que fue el que hizo el primer mapa de estas 100.000 estrellas, conocíamos antes de Gaia. Hay cómo se mejoró, digamos, la tecnología en unos 24 años, que fue lo que se paró estos satélites. Digamos que ha sido posible gracias a la evolución tecnológica que ha habido, que es impresionante. Gaia es un telescopio mucho más grande, cogemos más fotones, estamos en un sitio más mejor, más estable, con menos perturbaciones, y tenemos, utilizamos materiales que entonces no existían, por ejemplo. Y también tenemos ordenadores para procesar estos datos que antes no lo sabía. O sea, en el tiempo de Iparcos no podrían procesar los datos, por ejemplo. Nos hemos beneficiado de todo lo que ha habido de mejoras en estos años en la tecnología. Sí, entonces, para poder medir estos ángulos, las cosas que se tuvieron, las cosas más importantes es estabilidad. Digamos que Gaia tiene como nosotros dos ojos, como los dos telescopios, sí que son como si fuera un compás. En todo momento está mirando, midiendo la posición de una estrella en un telescopio, en relación al otro. Entonces, es muy importante que estos dos telescopios sean estables, que no, digamos, este ángulo entre los dos, que no cambie, o si cambia, que sea de un modo lento o impredecible. Y esto lo, estamos hablando de cambios de nanómetros, cuando quieres medir ángulos de microarcoes del segundo. Entonces, para poder, para que seas tan estable, tiene que estar construido de materiales especiales, como el carburo de silicio. Está todo hecho de carburo de silicio, es un material que tiene pruebas termoelásticas muy buenas. Y además es ligero, para que lo puedas poner en un cohete. Y la otra cosa que tienes que hacer es también tener un telescopio de gran distancia focal. Este es Gaia, un telescopio de 35 metros. Y también coger muchos fotones. La Gaia tiene la mayor cámara que hay en el espacio, es un gigapíxel, con 109 CCDs de unos 10 centímetros. Y luego la otra cosa que tenemos que hacer es también poder medir el tiempo de modo muy preciso. Digamos que lo que está haciendo Gaia es midiendo al final el tiempo en el que la luz de la estrella pasa por cierto punto del telescopio. Y con esos tiempos, pues luego podemos saber dónde estaba la estrella. Entonces utilizamos, bueno, relojes atómicos, como utilizan los sistemas, los satélites GPS para saber la posición. Y además luego lo que tenemos que hacer es ver las estrellas muchas veces a lo largo de un tiempo largo. Porque queremos ver cómo cambia la posición de la estrella por su movimiento y por el paralaje. Entonces de media hará unas 80 observaciones de cada estrella y a lo largo de 5 años. Y luego tenemos que procesar todos los datos, que es bastante complicado como veremos. Una de las claves es la órbita. Para poder conseguir este ambiente estable, digamos que sería mucho más fácil hacer Gaia y todas las observaciones aquí en la Tierra. No tendríamos que ver un satélite, mandarlo al espacio, operarlo en remoto. Si lo pudiéramos hacer desde aquí sería todo mucho más barato y sencillo. Pero la Tierra no es suficientemente estable. Digamos que en la Tierra, por ejemplo, la parte de la atmósfera que te perturba la luz de las estrellas, te absorbe parte y hace que, como el parpadeo que, por ejemplo, que muestra las estrellas está causado por la atmósfera. Eso es, bueno, no se podría hacer. Pero luego también las duraciones de la Tierra misma, cuando luego se mueve o pasa un camión o cualquier cosa y tal, las mediríamos, sería imposible. Y también el cambio que hay de temperatura entre el día y la noche. Entonces, esta es la razón porque, bueno, todos estos telescopios, si se puede, se mandan al espacio donde no tienes estos problemas. Y Parco estuvo alrededor de la Tierra, pero alrededor de la Tierra todavía no es tan estable. Digamos que la Tierra también emite calor por la noche. Eso va al espacio. Entonces, todos estos satélites astronómicos nuevos ahora suelen ir a un punto que se llama el punto L2, que es un punto que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y en la línea de Tierra-Sol. De modo que esa, la Tierra, digamos, no molesta porque está muy lejos. De hecho, no estamos exactamente en el E2 porque ahí estaríamos eclipsados, sino que da vueltas al rol de este punto, uno ha orbitado unos 500.000 kilómetros. Pero el punto es interesante porque, aun estando muy lejos del Sol, tendría que, en teoría, tendría que ir a tardar más de un año en completar una vuelta. Pero, como está en línea la Tierra y el Sol, se junta la atracción gravitatoria de los dos, con lo cual tiran más fuerte del satélite, de este punto, y la órbita que tiene el satélite alrededor del Sol es también un año. Lo cual quiere decir que el satélite siempre está en un sitio. Y lo vemos por la noche. Digamos, por la noche, la Tierra mira hacia el Gaia 2, hacia el E2 y nos descarga los datos. No cambia de sitio en el espacio a lo largo del año, sino que siempre permanece en ese punto. Cuando estás intentando medir dónde están las cosas, también tienes que saber dónde estás tú, y a qué velocidad te mueves. Entonces, para poder llegar a esta precisión, y sobre todo para los asteroides que están más cerca de nosotros, tenemos que conocer la órbita, la posición de Gaia y su velocidad de modo muy preciso. Estamos hablando de precisiones de 100 metros para la órbita y de milímetros por segundo para su velocidad. Sí, este es el plano focal que hemos hablado, este que tiene más de un gigapíxel. Aquí es donde Gaia ve la imagen de las estrellas que van pasando. Gaia está girando sobre sí mismo. De modo que la imagen de la estrella no es solo una foto, sino es como nuestras cámaras, cuando podemos darle al botón para, si estamos oscuros, integrar durante más tiempo. Pues Gaia también va recogiendo la estrella a medida que se mueve y los va pasando. Y esto está sincronizado con el giro del satélite. Estos dos, esta línea de CCD son para medir el color, el azul y el rojo, porque también queremos saber qué color tienen las estrellas para saber cuáles son sus características físicas. Y aquí podemos ver estos otros CCD son para medir el espectro de la estrella. Esto nos permite saber la velocidad de las estrellas, por la que la estrella se mueve hacia nosotros o alejándose de nosotros, la velocidad radial, utilizando el efecto Doppler. Entonces, a medida que el satélite gira, las estrellas van pasando a través de todos los CCDs. En cada uno de estos CCDs hacemos una medida diferente desde este tiempo que hemos hablado con el reloj atómico, que registra el tiempo en el que la luz de la estrella pasa, digamos, por este punto del CCD. Hola, hermanos. Ahora hay un vídeo. Sí, luego voy a poner un vídeo que lo explica también. Sin embargo, como estamos tan lejos, no tenemos un ancho de banda infinito. Digamos que la velocidad a la que mandamos los datos y no podríamos mandar todos los datos que está cogiendo todos los CCDs en todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos es que hay una unidad procesada de vídeo a bordo que es bastante sofisticada y lo que hace es que lee solo las partes del CCD donde hay estrellas. El resto no se lee y no se manda. Entonces, va registrando, digamos, los datos de las estrellas, lo guardan en la memoria de a bordo y por la noche lo envían a tierra. Nuevamente utilizamos unas 8 horas de antena, como la que hay en Cebreros. Y, bueno, tenemos otras dos, una en Australia, otra en Argentina. Y a veces cuando estamos, digamos, cuando Gaia está barriendo el cielo cerca del plano galáctico donde hay muchas estrellas, tenemos que utilizar más de una antena al día para poder descargar los datos. Los datos se envían con esta antena, es una facearray antena que se llama. Es interesante, es de construcción española, además. Es interesante porque es una antena fija que hace el apuntado de modo electrónico. Digamos, en Gaia no puede haber nada que se mueva porque perturbaría, digamos, todas las mediciones. Entonces, sin embargo, con la antena tienes que apuntar a donde quieres mandarlo, digamos. Y esto lo consigue haciendo, son como múltiples antenas que hacen interferencias. Y con estas interferencias puede hacer, digamos, el direccionamiento de la señal que nos envía a la Tierra. Y esta es una foto de una de las antenas que se utiliza, que está en Cebreros, que son antenas del espacio profundo de unos 35 metros. Son, digamos, más grandes que las que podemos ver aquí, por ejemplo, en la estación. Bueno, esto es una foto de cómo se hizo el montaje de todos estos CCDs, 106 CCDs en el plano focal. Tienen que estar alineados, bueno, de modo muy preciso, aunque no importa, digamos, que cuando procesamos los datos, a partir de los propios datos, corregimos la posición exacta donde está el CCD. Y este es uno de los espejos, como dijimos antes, tenemos una estancia focal de unos 35 metros, y esto se consigue a, no podemos tener un tubo de 35 metros para meter en un telescopio. Entonces, lo que se hace es montar todo un sistema óptico con muchos espejos, de manera que la luz, bueno, tiene un gran recorrido en un espacio pequeño. Este es uno de los espejos primarios más grandes, también están hechos de cálculo de silicio, porque lo mismo, todo lo que afecte al camino de la luz tiene que ser estable y lo más perfecto posible. Entonces, está hecho de cálculo de silicio con recubierto de plata, y digamos que las, bueno, estás limado con máquinas, y de modo muy, muy, muy exacto. Digamos que la mayor rugosidad que hay en este espejo es del orden de nanómetros. Para hacernos una idea, si el espejo este tuviera el tamaño del océano atlántico, la ola más grande sería unos centímetros. Es así de plano. Esto es como, bueno, en tierra cuando estaban montando todos los, digamos todos estos espejos que vemos ahí, están montados sobre el... Sí, sobre este toro que está todo hecho de carbura de silicio, este es el plano focal, que está ahí, también se puede ver, se puede ver fuera, y estos son los diferentes espejos de los dos telescopios. Algunos son comunes a los dos telescopios, y luego algunos son diferentes, vamos. Solo hay un espejo que es móvil, que es el que hemos utilizado para reenfocarlo. Digamos que ha habido que enfocar el telescopio para que la imagen de las estrellas sea lo más nítida posible, y eso se consigue con un... Solo con un único espejo, que eso sí, también tiene un mecanismo de construcción española, y que se puede mover de, digamos, de muchos modos diferentes. Normalmente el enfocado solo lo hemos tenido que hacer unas tres o cuatro veces. Es un pequeño video que resume un poco el procesado de las imágenes, de lo que hemos estado hablando. Un millón de estrellas. Este es el número que la misión de espacio espacio-espacial Gaia va a alcanzar, matando cada estrellas de más de 70 veces para bajar su posición, movimiento y características. En el final, vamos a tomar en nuestras manos la mostrecia tres dimensiones de la imagen de nuestra galaxia. Pero ¿cómo exactamente la misión va a medir such a vasta número de estrellas? Con sus dos telescopios, Gaia se observa dos espacios de el cielo al mismo tiempo. Una serie de miros guida la luz a la cámara, la cámara más poderosa que haya flown en espacio, con 106 CCDs y casi 1 billón de píxeles. Cuando la luz del primer telescopio se acercie la cámara, la primera columna de CCDs en el mapa de la izquierda, selecciona las estrellas que serán seguidas y medidas. Cuando la luz del segundo telescopio se acercie la cámara, la segunda columna de CCDs en el mapa de la estrellas selecciona las estrellas que serán mesuradas. Cuando la luz del segundo telescopio se acercie la luz del segundo telescopio se acercie la luz de ambos telescopios se acercie la cámara. Pero no todas las estrellas necesitan ser enviados y instalados. El computador assigns un pequeño patch o window alrededor de cada star. Cuando la imagen de la star se mueve a través de un cuadro de CCDs en la cámara, la posición y la brillancia en este pequeño patch en cada CCD se registraen. Este método es una optimización para lidar con el enorme cantidad de datos collectedado por Gaia's cámara. Only a few dozen pixels on each CCD contain information about the star, so only those are read out and the corresponding data stored. The largest section on Gaia's camera is the astrometric field. As the image of a star moves across its nine columns, each CCD measures the star's position and brightness. Then the starlight passes through two special prisms that direct different wavelengths to the two columns of CCDs in the photometer. This provides information about the star's temperature, size and chemical composition. Light from a subset of stars also reaches the radial velocity spectrometer, 12 CCDs that are used to measure how fast stars are moving with respect to us. For each star, the information collected by all CCDs is compressed into a data packet and stored in the computers on board Gaia. This process is repeated over and over for each star. An average of 2 million stars are measured every hour, generating a total of about 50 gigabytes of data every day. This is equivalent to more than 10 DVDs worth of information every day. The data packets for each star are transmitted to Earth where they are received at the European Space Agency's ground stations. The data are processed and analyzed by astronomers who use them to investigate the three-dimensional distribution and physical characteristics of stars. This is an image of the satellite just before the launch here is one of the things that did not in this configuration that is the solar that is rolled and one of the things that they do is to prove that the aperture works well. What happens is that the Earth helps you Entonces, bueno, ponen estas pértigas, por ejemplo, para hacer que fuera más difícil, que no sé, el peso, digamos, no ayudara. En una misión tan compleja también como esta, a veces hay problemas, no todo va como se diseñó, como se esperaba, y bueno, ahí ha tenido algunos problemas, también porque estábamos, por algunas cosas, digamos, empujando la tecnología un poco al límite. Entonces, bueno, uno de los primeros problemas, por ejemplo, que se descubrió, que fue un poco sorprendente, fue la magnitud de Gaia, el brillo del propio satélite. Digamos que para poder determinar la órbita, ya hemos hablado antes con previsión, lo que se hace es observar Gaia, el satélite con telescopios en Tierra. Entonces, se mide cada semana, se observa dónde está en relación a las estrellas, y utilizamos los datos para calcular la órbita y la velocidad de Gaia. Entonces, una de las cosas que descubrí a los pocos días es que Gaia, el satélite, no era tan brillante como se esperaba. Digamos que se habían hecho comparaciones con otros satélites como Herschel, que estuvieron también en el R2, y se esperaba que Gaia, bueno, fuera más brillante. De hecho, también porque al tener un gran parasol y tal, pues nos va a reflejar mucha luz. Lo que pasa también con el parasol es que es una superficie plana y brillante, y poder reflejar la luz, pero no en la dirección hacia donde tú estás observando. Puede ir hacia otro lado, con lo cual era menos brillante. Esto lo, vamos, se pudo atenuar utilizando telescopios más grandes. Lo que significó es que para poder observar Gaia de modo rutinario y tal, tienen que utilizar telescopios más grandes en Tierra. O sea, que no ha sido un problema gordo. Otro problema que se descubrió es que lo que llaman los astrónomos stray light, digamos que Gaia tiene el parasol, es el que los da, el que hace que los dos telescopios estén oscuros. Digamos, en el lado del parasol es de día, y en el espacio como no hay atmósfera, si pones un objeto en la sombra es totalmente oscuro, en teoría. Yo, en teoría, porque se vio que en el telescopio entraba algo de luz y que además fluctuaba con la rotación del telescopio, y la razón que se cree, una de las principales razones es que en el parasol quedaron algunos perillos, digamos, colgando, y esos hacen, desvían la luz de modo, vamos, que no se esté totalmente en la sombra. Esto se atenuó, bueno, no era muy severo, y se atenuó modificando un poco el software de a bordo para leer ventanas más pequeñas, sobre todo en el ARBIES, en el instrumento mide la velocidad radial, que era el más afectado. Ahí se hizo el tamaño de las ventanas más pequeñas para que, digamos, no solo se utilizara la luz de la estrella, digamos. Otro problema que hubo también fue contaminación, es que se vio, a medida que pasaba el tiempo, los meses, después de la emisión, que el brillo de las estrellas se iba atenuando. Que, digamos, las mismas estrellas que habías visto hace dos meses tenían menos brillo. Y esto era, bueno, la causa a la que se llegó es que había contaminación, digamos, que lo más probable es que quedara agua dentro del satélite, digamos, de vapor de agua que había en la atmósfera cuando tienes, digamos, en la torre de lanzamiento. Eso le pasa a todos los satélites, lo que se suele hacer una vez que están en el espacio es calentarlos un poco para que este agua salga y vaya, se calentó durante dos semanas también para descontaminar lo que se llama. Pero probablemente, digamos, por la geometría del satélite también, bueno, había más agua de la que se esperaba. En algún sitio dentro de la parte, digamos, de abajo del satélite quedó agua, hielo acumulado. Este hielo, si estaba caliente, se evaporaba y cuando tocaba algo frío en los espejos del satélite, digamos, que en Gaia o en todos los satélites hay mucha diferencia de temperatura. La parte que está al sol está a más de 100 grados de temperatura y la parte que está en la sombra, todos los telescopios están a 130 grados bajo cero. Entonces, si sale, digamos, agua de algún sitio y toca a los espejos la óptica, pues se queda pegada o se queda congelada. Entonces, digamos, los espejos se iban empañando, por decirlo de modo simple. La solución para esto era calentarlo, volver a calentar el satélite durante unos días para que toda esa agua estuviera congelada, digamos, en los espejos, se evaporara y saliera al espacio. Y esto se ha repetido unas dos o tres veces. El problema cada vez que, digamos, que se hace una operación de descontaminación es que el instrumento ya no es estable y durante esos días y algunos más hasta que vuelva a alcanzar el equilibrio térmico no se obtienen datos útiles. Y luego otro problema que hubo es que este ángulo entre los dos telescopios del que hemos hablado, que tiene que ser estable, que es nuestro compás, las estimaciones al principio es que fuera estable durante meses, digamos, y esto se vio que no era así, que realmente tenía oscilaciones muy pequeñas, pero que bastante grandes para las medidas que estábamos tomando y además eran periódicas sin un periodo de unas seis horas. Digamos, esto probablemente es porque hay más acoplamiento entre la parte óptica y la parte, digamos, de abajo del satélite donde están todos los servicios útiles para operar el satélite como el ordenador, el sistema de potencia y todo esto, digamos, que en teoría deben estar desacoplados y habrá algún contacto mecánico inesperado, digamos, o que no se pudo prever. Afortunadamente, Gaiat, otra de las cosas que se puso en el satélite son dos lásers que permiten medir usando interferometría este ángulo y ya es lo que utilizamos ahora para saber cómo varía y modelar esta variación de este ángulo. Los otros, bueno, era impacto de micrometeoritos, esto era más o menos esperado, digamos que Gaiat tiene que girar de modo muy preciso y cuando una mota de polvo que lo golpea, digamos, causa perturbaciones en el giro del satélite, el sistema de control de a bordo lo corrige y vuelve a girar como antes, pero también durante ese, bueno, cuando es golpeado, digamos, las medidas que toma el satélite no antes no son útiles. Y moviéndonos un poco al procesado de datos, digamos que Gaiat está recopilando todas estas 80 observaciones de modo continuo del cielo cada seis meses en hacer un barrido completo del cielo y una de las cosas que tenemos que hacer después es poner todos los datos juntos y procesarlos. Tenemos que, digamos, que de todas las observaciones que hace, tenemos que saber qué observaciones son de qué estrella, por ejemplo. Y luego también tenemos que hacer el cálculo de dónde estaba la estrella y cómo se movía utilizando estas observaciones. Entonces, para poder llegar a esta precisión de microarco del segundo, digamos que tenemos que saber exactamente dónde estaba apuntando el satélite en cada momento y corregir por el, tenemos que saber la orientación del satélite y también corregir los defectos que haya en la calibración. Tenemos que saber dónde está el CCD y el CCD puede estar alineado de una manera o de otra. Entonces, la única manera de averiguar todo eso es a partir de los propios datos de Gaiat. O sea, lo que se hace al final es ajustar a la vez la posición y el movimiento de las estrellas y también todos estos parámetros accesorios como orientación del satélite y calibración a partir de los propios datos. Entonces, se parece un poco a resolver un puzzle donde te dan a, lo único, nuestro puzzle tiene cientos de miles de millones de piezas. Y una de las cosas que tienes que hacer es ver algunas piezas tan repetidas. Tienes que ver cuáles son iguales, cogerla mejor, interajustarlo y si no entra, buscar otra que sea mejor. Es más o menos algo así lo que hacemos. Esto se hace en, lo hace un consorcio europeo. Está a cargo de un proceso llamado DIPAC, que son más o menos, constituye unas 440 personas. No están trabajando en esto a tiempo completo. Bueno, muchas de ellas son profesores, por ejemplo, investigadores. Pero vamos, involucra unas 75 instituciones. Es un proyecto 100% europeo, digamos, no tiene, no tiene, lo que es el proceso de datos no hay ninguna contribución de otros países que no sean europeos. El satélite también es prácticamente todo europeo, un pequeño instrumento de la, lo que era americano. Pero vamos, prácticamente es un proyecto muy europeo, digamos. Y hay varios centros de procesado de datos. No ocurre todo en un sitio, aquí hacemos una buena parte. En Madrid, aquí recibimos los datos a diario, nos aseguramos de que están funcionando bien. El satélite, se hace un procesado, digamos, cada día de los datos del día anterior para asegurarte que no pasa nada en el satélite, que los datos van a ser útiles, por ejemplo. Y también por si hay alertas. A veces detectamos una estrella que realmente se ha vuelto brillante de repente, eso se puede medir y es interesante hacerlo pronto porque si haces una alerta, luego la pueden seguir otros telescopios en otras partes del mundo para ver qué ha pasado. Son esas supernovas o cosas interesantes. Y luego también hacemos una parte del procesado, digamos, central de este ajuste, de lo que hemos hablado para curular posiciones y movimientos. Pero luego hay otros centros, por ejemplo, hay uno importante en Barcelona, donde hacen lo que es la, digamos, todas las imágenes que recoge Gaia que nos viene en el CCD. Tienes que ajustar un perfil de imagen para saber exactamente dónde está la estrella, porque la imagen no es un punto, sino que es un punto gordo, digamos. Y tienes que, eso requiere también calibrar lo que es la electrónica del CCD. Y según el color de la estrella, tiene un perfil de imagen u otro. Y todo eso se vuelve a hacer una y otra vez, digamos. Y eso se hace, esa parte se hace, por ejemplo, en Barcelona, utilizan el Mare Nostrum. En Cambridge, por ejemplo, hacen lo que es el procesado del color y el brillo de la estrella, que también lo utilizamos luego para saber su posición. En Suiza hacen el estudio de las estrellas variables, que son estrellas que varían en el brillo. Y en Toulouse también hacen el procesado de las estrellas que tienen, digamos, movimientos más complejos, porque son binarias, o la clasificación de estrellas, de los parámetros astrofísicos, cosas como su temperatura, color, edad. Y en Turín también hacen la parte de validación. Los datos, digamos, los vamos moviendo en todos estos centros de modo periódico, porque es un proceso iterativo para, digamos, en cada iteración, cuando mejoras la posición de la estrella, por ejemplo, eso te permite mejorar su brillo. Y cuando conoces mejor su brillo y su color, también utilizamos esa información luego para calcular mejor su posición, porque según el color, digamos, que tiene un camino óptico u otro diferente, y también hay que tenerlo en cuenta. Está todo interrelacionado, digamos. Entonces, bueno, los equipos suelen ser multidisciplinares, tenemos especialistas en astrometría, astrónomos, pero, digamos, especializados en lo que es, bueno, conocimientos muy amplios de matemáticas y de estadística. También necesitamos bastantes ingenieros de computación, porque, digamos, la cantidad de datos que procesamos es muy elevada, son unos 100 terabytes en comprimidos. Cuando los expandimos y los procesamos varias veces, llegaremos al petabyte. Y también, bueno, se necesita bastantes, bueno, ordenables, como hemos dicho, bastante potentes, como el Mare Nostrum. Y, digamos, es un equipo multidisciplinar. Sí, esto es más o menos lo que hemos hablado. Hasta ahora hemos tenido dos entregas, digamos, una vez que los datos los hemos consolidado y tal, tenemos un catálogo, se hacen públicos a la comunidad internacional, a todo el mundo, a todos los astrónomos, y tuvimos, hemos tenido hasta ahora dos entregas, una en septiembre de 2016 y en abril de este año. La idea es que a dos o tres años se hace una entrega nueva con datos más precisos y también se van añadiendo más datos. Digamos, en la primera solo teníamos, por ejemplo, posición y brillo, y en la segunda se me dio brillo y color, y en la siguiente hay algo de parámetros astrofísicos, y así se irán añadiendo datos y también ante los errores de los que hemos hablado, estos microarrays, segundo, cada vez serán más pequeños, con lo cual llegaremos más lejos. Porque una de las cosas que limita el alcance a donde llegamos ahora son los errores, digamos, que tenemos. Será un catálogo también al final de, bueno, después de la misión. Esto es un poco también como ha cambiado las redes sociales, también como en la astronomía cuando se hacen públicos los datos como estos. Entonces, era muy divertido ver, por ejemplo, Twitter, cómo seguía la gente en Twitter, los astrónomos en Twitter. Los, digamos, momentos anteriores a la entrega de datos había mucha expectación porque, bueno, íbamos a pasar eso de 100.000 estrellas muy cerca a 1.600 millones, con lo cual muchas cosas en astronomía iban a cambiar y la gente, los astrónomos, los especialistas del campo estaban, bueno, esperando a que se salieran los datos públicos para lanzarse sobre ellos. Digamos que los primeros artículos aparecieron a las pocas horas de hacerse públicos los datos. Y desde que se hicieron públicos, digamos, ha habido una media de unos tres artículos científicos cada día. Digamos, digamos, tantos artículos, o en un artículo andamos muy parecidos a los del Hubble, teniendo en cuenta que es una misión Hubble mucho más antigua. O sea, realmente Gaia, como toca muchos campos de la astronomía y muchas cosas eran totalmente, datos totalmente nuevos, era bastante fácil también, digamos, a su explotación en algunos campos. Esta es una de las imágenes que se hizo pública cuando se hizo, sacó el catálogo. Estamos acostumbrados a ver imágenes de toda nuestra galaxia, fotos, pero hay una diferencia, es que esto no es una foto. Esto es una composición que se hizo cogiendo los datos de estas 1.600 millones de estrellas donde dimos su posición y su color y brillo. se pusieron todos juntos y se hizo esta composición. O sea, no es una foto. Podemos ver cosas que esperamos, como todas estas zonas oscuras es donde hay más polvo dentro de nuestra galaxia y por eso no vemos las estrellas, digamos. Y también por aquí están rojas, enrojecidas las estrellas, porque hay polvo que las enrojece, igual que cuando se pone el sol y lo vemos rojo por el polvo que hay en la atmósfera que dispersa más la luz azul. Y estas dos son las nubes de Magallanes que se ven desde el hemisferio sur, que son dos galaxias que hay cercanas. Esto es una ampliación de esta zona de las nubes de Magallanes. Digamos, son otras galaxias que están lejos de nosotros, en rumbo de conexión, creo recordar. Y digamos que Gaia es tan sensible que podemos medir la posición de las estrellas en otra galaxia y además también medir su rotación. O sea, vemos cómo cambian de posición con el tiempo debido a la rotación en el centro. Lo mismo con estos, así es como de Andrómeda, vio Andrómeda al Gaia, digamos, igual hemos detectado estrellas individuales en la galaxia de Andrómeda o la M33. Y también, como veremos después, se ha podido medir su rotación. Este es otro de los datos que se hizo público, es un mapa del polvo, lo que llaman los astrónomos el mapa de extinción. Digamos, una vez que si sabes el brillo que tiene la estrella, el brillo que tiene intrínseco, porque sabe su color y sus características físicas, entonces sabes que es una estrella de tal tipo, gigante roja, de tal edad, puedes saber su brillo intrínseco. Y sabes la distancia, también puedes calcular, y tenemos su brillo aparente, tal como lo observamos, podemos hacer una estimación de la, digamos, de la pérdida de brillo debido al polvo que hay entre la estrella y nosotros. Y esto nos permite a los astrónomos hacer un mapa del polvo, la distribución del polvo que hay en nuestra galaxia, es lo que llaman mapas de extinción, que es el complementario del que vimos antes, que en las zonas de la niña y su polvo vemos menos estrellas. Todos estos datos son muy útiles porque una vez que tienes estos datos puedes utilizarlos cuando estás haciendo observaciones, por ejemplo, con otros telescopios, y quieres saber, necesitas, para saber el brillo auténtico de la estrella, necesitas saber cuál es la extinción, por ejemplo. Esto es una imagen de la primera entrega de datos que se hizo, solo para mostrar una comparación de cómo se mejoró. Es la misma, es parecida a la que hemos visto antes, pero aquí como vemos hay, bueno, estos círculos y estas rayas no son reales, son del cielo, estos son artefactos del catálogo que se produjo, vamos, deficiencias, digamos. Aquí había menos observaciones, por ejemplo, entonces no, vamos, había agujeros y tal, y esto es cuando añadimos otro año de datos y se mejoró el procesado, así es como queda. Todavía hay algunos artefactos, pero como vemos, la mejora es evidente. Y esto es también por mostrar un poco los números, no solo se hizo entrega de, digamos, bueno, sacamos unos 1.600 millones de estrellas para los que se pusimos las posiciones y el brillo, pero luego para, bueno, unos 1.300 millones también teníamos la distancia, el paralaje y el momento propio, y para unos 1.300 millones también su color. También se, bueno, para unos 7 millones sabíamos la velocidad radial, digamos, estas son las estrellas más brillantes para las que podemos medir a qué velocidad se alejan o se acercan a nosotros, y también para unas 500.000 estrellas se clasificaron, son variables, son estrellas que cambian el brillo o el color en el tiempo, y algunas son muy interesantes como las de Feidas o las, ahora el IRAE, porque nos permiten también, las utilizan los astrónomos para hacer, digamos, medidas de distancias en objetos más lejanos como en galaxias. Sí, este es un diagrama de H.R. que llaman los astrónomos, es un diagrama que lo que hacen es poner en uno de los ejes el brillo absoluto de la estrella y en otro el color, digamos que representa brillo frente a color. Es una especie, es una manera muy buena de clasificar las estrellas. Según donde esté la estrella en este diagrama, sabes si es, por ejemplo, una gigante roja, una nana blanca, la edad que tiene, es como un árbol genealógico de las estrellas, digamos. Y lo que muestra este diagrama es a estas estrellas variables que se publicaron. Se ve que se mueven dentro del diagrama porque están cambiando de modo periódico su brillo y su color. Y según el tipo de variable, pues están en un sitio o en otro. Son estrellas, por ejemplo, que se hinchan y se deshinchan de modo periódico y por eso cambia el brillo o el color. Y lo bueno de ellas es que son, digamos que ya están estudiadas, entonces si mides el periodo de este hinchamiento y deshinchamiento y su brillo, te permite saber cuál es el brillo absoluto de la estrella y sabes el brillo absoluto y el brillo aparente puedes calcular la distancia. Es otro método que utilizan los astrónomos para calcular distancias. Lo bueno que tiene es que, bueno, puedes encontrar estas defeidas en otras galaxias, entonces es un método para medir distancias a otras galaxias que están muy alejadas, donde la trigonometría, por ejemplo, no funciona. Lo que hacen ahora los astrónomos con los datos de Gaia es calibrar estas defeidas. si tienes alguna estrella de Feida donde sabes la distancia de Gaia te permite calcular mejor cuál es la lo llaman la escalera cósmica, digamos. Y estos son algunos de los he recopilado algunos de los artículos que salieron utilizando datos de este release. por ejemplo este es uno de Tres Antoja de Amina Helmi lo que vieron viendo el movimiento de las estrellas en el plano galáctico es que no digamos no estaban en equilibrio como se pensaban. Digamos que las estrellas se mueven dentro del plano galáctico como si tuviera hubiéramos tirado una piedra dentro y ahí hubiera olas. Y lo que se cree es que bueno, muestran el movimiento causado por la perturbación de otra galaxia que atravesó la nuestra digamos. otra voy a ir un momento hacia atrás para mostrar un vídeo Sí, una de las cosas que hace nosotros con los datos es con estos datos es arqueología astronómica digamos que es si sabes cómo cómo se mueven las estrellas puedes ir hacia adelante y hacia atrás y también cuando encuentras estrellas que se mueven del mismo modo normalmente te quiere decir que tienen el mismo origen y una de las cosas que hemos bueno, han visto que pasa en otras galaxias y también está pasando vamos, lo ven en las fotos y también en bueno, a partir del momento de las estrellas lo que pueden hacer es averiguar un poco el pasado hacen un poco de arqueología astronómica entonces a veces nuestra galaxia no se formó de una sola vez sino a veces las galaxias unas interaccionan unas con otras chocan realmente no es un choque porque las estrellas están muy separadas unas de otras como hemos visto pero se mezclan una galaxia digamos canibaliza a otra y esto es una simulación que muestra este proceso esto ocurre al cabo de miles de millones de años digamos esto es una galaxia en el centro y vemos que bueno hay otras galaxias más pequeñas que están cayendo dentro lo que hace es que los agujeros negros se acaban fusionando pero digamos que hay una especie de baile donde las estrellas se mueven a un lado y al otro al final acaban absorbidas pero estos movimientos que vemos las estrellas estos chorros que llaman streams todavía quedan muchas veces se pueden detectar digamos que queda un en el momento de las estrellas queda un reflejo fósil de de dónde de dónde vinieron entonces identificamos una de las cosas que intentan hacer ahora los astrónomos es buscar todos estos chorros que normalmente se pueden identificar con estrellas que tienen un origen común o que fueron absorbidas y también pueden saber en qué momento de la historia de la galaxia ocurrió y este es uno de los papers que también salió después donde identificaron muchos algunos conocidos los pudieron extender digamos que pudieron identificar muchos más miembros ir mucho más más lejos y también se encontraron muchos muchos nuevos y además estos son viendo cómo están distribuidas las estrellas dentro de estos chorros también les permite a veces hacer aventurarse bueno hacer un estudio de cómo es la distribución de la materia oscura que hay en nuestra galaxia digamos que sabe que hay mucha materia oscura porque las estrellas en la galaxia giran más rápido de lo que debieran según el número de estrellas que tenemos digamos y la explicación más lógica es que hay más materia y que no vemos y que es la que causa que giren más deprisa y viendo la distribución de estos chorros de estrellas que muchas veces están muy lejos digamos el gira alrededor de la galaxia también les va a permitir saber cuánta materia oscura hay en la galaxia y cómo está distribuida seguramente este es un ejemplo del que hablamos antes digamos que aquí estos autores midieron cómo se movían estrellas de la galaxia de Andrómeda que es la primera vez que se puede se puede hacer algo así digamos o esto de estrellas hiperveloces también digamos que cuando tienes datos no es hijo de datos tan grande y tan potente puedes buscar los casos raros digamos casos raros como estrellas durante las todas las estrellas se están moviendo giran alrededor de la galaxia a una velocidad digamos consistente con este con este giro pero si buscas estrellas que hacen algo raro o se mueven mucho más deprisa como estas estrellas hiperveloces bueno pues encuentran estrellas que tienen una velocidad tal que van a salir disparadas de la galaxia no están no digamos la gravedad de la galaxia no es suficiente para retenerlas también descubrieron otras que estaban cayendo hacia nuestra galaxia probablemente procedentes de otra galaxia y bueno luego explican intentan explicar mecanismos por los que puede ocurrir esto algunas por ejemplo pueden ser sistemas binarios donde hay dos estrellas que es bastante común una gira alrededor de la otra y a veces una de ellas se convierte en supernova y desaparece entonces la otra queda sin digamos la atracción gravitatoria y sale disparada a toda velocidad o a veces pueden ser también sistemas múltiples donde hay tres estrellas girando en una órbita común y alguna sube una perturbación y sale puede salir salir disparada luego también se han hecho digamos que cuando tienes datos de posiciones y velocidades puedes correr el tiempo hacia atrás y hacia adelante en millones y millones de años es una de las cosas por ejemplo que se hizo también fue cuando bueno intentaron buscar por ejemplo posibles orígenes de este objeto que se descubrió Momoa que apareció cruzando el sistema solar y se veía que venía desde fuera del espacio pues utilizando los datos de Gaia podían saber si había alguna estrella que hace millones de años estuviera en el mismo sitio donde se cree que provenía este objeto por ejemplo o también se puede a veces lo que han hecho es buscar ver si alguna estrella en el pasado pasó cerca del sol o si va a pasar cerca del sol en el futuro en el futuro no se importa tanto porque normalmente estamos hablando de escalas de millones de años pero en el pasado si puede explicar alguno de los eventos por ejemplo que ha habido de extinción en la Tierra de hecho hay alguna teoría por ejemplo que dice que puede haber una estrella que pasara cerca digamos del sistema solar cerca de la nube de Oort que es una nube que rodea el sistema solar donde hay muchos objetos como cometas y si pasa una estrella por ahí podría lanzar una cascada de cometas digamos hacia adentro como la que pudo causar la extinción de los dinosaurios entonces si tienes datos de las estrellas puedes ver si esto ha pasado si ha habido algún encuentro así se han encontrado algunos que son podrían ser compatibles aquí son algunos links si queréis más información sobre sobre el proyecto y sobre bueno algunos programas que hay para hacer visualizaciones con datos de Gaia y por último voy a mostrar un vídeo también de una animación de uno de estos o clas clasters digamos que también viendo como se mueven donde están las estrellas y que movimiento tienen puedes encontrar estrellas que se formaron a partir de la misma nube de polvo que tienen origen común porque se suelen mover de la misma manera vamos y esto es una animación de un un clúster que es el yades que es uno de los más cercanos que hay al sol visto vamos en en tres dimensiones y luego le va a dar al tiempo hacia hacia adelante millones de años para ver como se van a mover sí ahí podemos ver ese conjunto de estrellas que están todas juntas es este clúster de las iades sí estas barras marcan la dirección en la que se mueven las estrellas y como las no antes las que se mueven de la misma manera suele ser porque tienen el el mismo origen sí